Un tema importante dentro de lo que es la jornada de actualización en soja, como es el agregado de valor a este cultivo tan importante. Sí, sin duda me parece que cerraron las jornadas de soja para ver la situación en que estamos en el valor agregado y un poco la propuesta principalmente del valor agregado en origen, por parte de los productores que me parece que es quien está en esta producción y que está realmente con el nivel de producción de soja y la tecnología de soja que ha sido de la mano del productor, las empresas. Así que hablar de valor agregado es un lindo tema para una audiencia como esta. Y referido en este caso puntual a lo que es el valor en origen, el valor agregado en origen, y con qué lenguaje se le habla al técnico, porque hoy no son productores los que están aquí, sino que son técnicos. Primero es mostrar cuál es la situación hoy del procesamiento de la soja a nivel país, el valor agregado en general, hecho por el fuerte, el complejo sojero de Rosario, pero también mostrar la visión del agregado de valor en origen en el interior del país, en manos de los productores y con el potencial, el crecimiento que ha tenido en los últimos años, el potencial hacia adelante que tiene este desarrollo de agregar valor a través de la speller de soja, de un producto diferente al del puerto de Rosario, donde festejamos primer exportador de aceite de speller, pero también hay una demanda importante de este speller de las plantas chicas, que está en origen, que está llevado adelante por los productores, con grupos de productores en forma asociativa, y en el lugar para justamente ese speller transformarlo en carne, en proteína animal. Un poco ese es el tema, presentarle a los técnicos cuál es el Estado, y también discutir seguramente el rol que juega el profesional en todo este proceso de agregado de valor.